El orador. En una hermosa mañana, celebrabas el entierro del asesor colegiado Kirill Ivanovich Babiletnov, muerto de dos enfermedades sumamente frecuentes en nuestra patria, una esposa maligna y el vicio del alcohol. Mientras el cortejo fúnebre se dirigía de la iglesia al cementerio, uno de los compañeros de trabajo del difunto, un tal Poplavsky, cogió un coche y se dirigió a toda prisa a casa de su amigo Grigori Petrovich Apoikin, hombre, aunque joven, ya bastante popular. Tenía Apoikin, como saben los lectores, un talento extraordinario para pronunciar discursos en bodas, jubilaciones y entierros. Estaba capacitado para hablar en cualquier momento, lo mismo recién despierto que en ayunas, que borracho o que presa de fiebre. Su discurso fluía llanamente, sin interrupción, tan abundantemente como fluye por un canalón el agua de la lluvia. Para expresar aflicción, encerraba el vocabulario del orador muchas más palabras que cucarachas tiene cualquier taberna. Sus discursos eran tan elocuentes y largos que, a veces, sobre todo en las bodas de los comerciantes, había que recurrir a la ayuda de la policía para hacerle callar. Vengo a buscarte, hermanito, empezó a decir Poplavsky al encontrarlo en casa. Vístete enseguida y vámonos. Ha muerto uno de los nuestros, al que estamos ahora mismo en trance de enviar a otro mundo. ¿Con qué hace falta, hermanito, que haya quien diga alguna cosita para su despedida? Nuestra única esperanza eres tú. Si el muerto fuera uno de los subalternos no te molestaríamos, pero este era un secretario, en cierto modo un jefe. Es desagradable enterrar a un personaje de su categoría sin que se diga algún discurso. Ah, el secretario, bostezó Zapoikin. ¿Aquel borracho? Sí, aquel borracho. Habrá comida, blinis, entre meses. Además nos pagan el coche. Vamos, alma mía, allí, junto a la tumba, pronunciarás un discurso ciceroniano y ya verás lo que te lo agradecen. Zapoikin accedió de buen grado, desmelenó su cabello, obligó a adoptar a su rostro una expresión de melancolía y salió a la calle en compañía de Poplavsky. Conocí a vuestro secretario, dijo cuando se sentaba en el coche. Que en paz descanse. Pero era un pillo y un bestia como hay pocos. No está bien, Grisha, eso de ofender a los difuntos. Cierto que au mortiu ni il bene. No obstante, era un bribón. Los dos amigos dieron alcance al cortejo y se unieron a él. Como el féretro iba conducido a un paso muy lento, antes de llegar al cementerio, los amigos tuvieron tiempo de entrar cerca de tres veces en la taberna y de beber unas copitas al eterno descanso del difunto. En el cementerio se celebró un oficio religioso. La suegra, la mujer y la cuñada, como es costumbre, lloraron copiosamente y la mujer hasta gritó cuando bajaban el atadudo a la fosa. ¡Dejadme ir con él! A pesar de lo cual, y recordando sin duda la viudedad que había de recibir, no se fue con él. Después de esperar un poco a que todo se tranquilizara, Zapoikín avanzó unos pasos, paseó su mirada sobre los presentes y empezó a decir. ¿Puede uno creer lo que ve en los ojos y oye en los oídos? Este ataúd, estas caras llorosas, estos lamentos y estos sollozos, ¿no serán una pesadilla? ¡Ay de mí! No es un sueño, no. No nos engaña la vista. Aquel que hasta hace tan poco vimos lleno de vigor, de juventud, de frescura y lo sanía. Aquel que aún hace tan poco tiempo, ante nuestros mismos ojos, llevaba su miel, cual abeja incansable, a la colmena común del bien del Estado, es el mismo que vemos ahora convertido en nada, en un espejismo. La muerte irreductible puso su mano sobre él cuando, a pesar de su avanzada edad, se encontraba aún lleno de frescura y de esperanzas ultraterrenas. Su pérdida es irreemplazable. ¿Quién nos lo puede reemplazar? Tenemos muchos buenos funcionarios, pero puede decirse que Prokofio Sipich era único en su género. Devoto hasta lo más profundo de su alma del honrado cumplimiento de sus obligaciones. Lejos de regatear sus fuerzas, pasaba las noches en vela y era desinteresado e insobornable. ¿Cuánto despreciaba a aquellos que con perjuicio del interés general pretendían comprarlo? ¿Que ofreciéndole tentadores bienes terrenales, se esforzaban en atraerlo hacia la traición de su deber? Sí. Ante nuestros ojos hemos visto a Prokofio Sipich repartir su modesto sueldo entre los más pobres de sus compañeros. Y ustedes mismos acaban de oír hace un instante los sollozos de las viudas y de los huérfanos que vivían gracias a sus limosnas. Esclavo del servicio, de su deber y de la bondad no conoció la alegría y hasta se rehusó a sí mismo la felicidad de la vida matrimonial. Ya saben ustedes que hasta el final de su vida permaneció soltero. ¿Y como compañero? ¿Quién podría reemplazarlo? Lo mismo que si fuera ayer me parece ver su rostro conmovido y afeitado dirigido hacia nosotros. Su hondadosa sonrisa, como si todavía fuera ayer, oigo su suave, cariñosa y afable voz. Descansa en paz, Prokofio Sipich. Descansa, honrado y noble trabajador. Sapo Ikin continuaba perorando, pero los oyentes empezaron a hablar entre sí en voz baja. El discurso gustaba a todos y hacía verter algunas lágrimas. Mucho de él, sin embargo, resultaba extraño. En primer lugar, era incomprensible por qué el orador llamaba al difunto Prokofio Sipich cuando su nombre era Kirill Ivanovich. En segundo, todos sabían que éste había pasado la vida entera en perpetua lucha con su legítima esposa y que, por tanto, no podía calificarle de soltero. Y en tercero, era inexplicable que, habiendo tenido una espesa barba de color rojizo que en su vida había hecho afeitar ni una sola vez, hubiera llamado el orador a su rostro afeitado. Los oyentes se miraban con extrañeza. —¡Prokofio Sipich! —proseguía el orador, mirando inspirado a la tumba—. Tu rostro era feo, hasta deforme. Era hasta citurno y severo, pero todos sabíamos que bajo aquella corteza latía un corazón honrado y afectuoso. Pronto, sin embargo, empezaron a observar los oyentes que algo extraño ocurría al orador, que, sin apartar la vista, de un mismo punto se agitaba nervioso. De repente quedó callado y, con la boca abierta para el asombro, se volvió hacia Poplapsky. —Pero oye, si está vivo —dijo con ojos espantados—. ¿Quién está vivo? —Pues Prokofio Sipich. Está junto al mausoleo. Si el muerto no es él, es Kirill Ivanovich. Si has sido tú mismo el que me ha dicho que había muerto el secretario. —No, el secretario era Kirill Ivanovich. Te has confundido, tonto. Claro que también Prokofio Sipich fue secretario, pero hace ya dos años que lo sustituyeron. —¡Diablo! —¿Por qué te paras? ¡Sigue! —Sapoikin volvió la cabeza hacia la fosa y con la misma elocuencia que antes prosiguió su ininterrumpido discurso. Al lado del mausoleo se encontraba, en efecto, Prokofio Sipich, el viejo funcionario de la cara afeitada. Miraba a éste con enfado al orador y fruncía las cejas. —¿Qué ocurrencia te ha dado? —reían los funcionarios volviendo del entierro en compañía de Zapoikin de enterrar a un vivo. —Eso no está bien, joven —gruñía Prokofio Sipich. —Su discurso puede ser apropiado para un difunto, pero aplicado a un vivo es una burla. —¿Qué no me ha llamado usted? —desinteresado, incapaz de sobornar. Tales cosas, refiriéndose a un vivo, sólo pueden decirse en son de burla. Nadie le ha pedido tampoco, caballero, que hablara sobre mi cara. Si soy feo y deforme, ¿qué le vamos a hacer? ¿Para qué decir mi apellido delante de todo el mundo? Esto es una ofensa.